Hola que tal amigos en esta oportunidad les voy a mostrar como revisar un estator de moto bifásico en este caso vamos a revisar este estator de una moto AKT Flex 125 es un sistema bifásico y les voy a mostrar pues como se chequean esas bobinas con el multímetro bueno amigos les voy a mostrar el embobinado para pasar a hacer las pruebas acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bobina de luces y esta más grande es la bobina encendido acá tenemos la bobina pulsora o pulsante y miren que tiene un cable azul, este cable azul es el de la bobina pulsora bueno les voy a mostrar todo el código de colores de esta moto para que ustedes aprendan a identificarlo y a mirar como ven las bobinas conectadas, miren acá hay un cable negro con rojo este cable negro con rojo es de la bobina encendido si miramos acá se ven como dos cables cafés pero en realidad son los dos cables amarillos de la bobina de luces sino que como acá el sistema genera mucho calor se pierde el color de los cables acá este es un cable verde que sería el negativo o más a general y ya como sabemos el cable azul es el de la bobina pulsora ya sabiendo esto ahora si vamos a pasar a hacer las pruebas con el multímetro bueno recuerden que este es un sistema bifásico ya les voy a mostrar cuáles son las pruebas que vamos a realizar colocamos el multímetro en la escala de continuidad miren pues como suena la función de continuidad para realizar las pruebas escuchen el pitico entonces que vamos a realizar los dos cables amarillos de la bobina tienen que tener continuidad ellos dos tienen que tener continuidad mas no puede haber continuidad en un cable amarillo con el cuerpo de la bobina ni con ninguna parte negativa solo con los dos cables amarillos tienen que tener continuidad tampoco puede tener continuidad con el cable verde que es negativo o masa miren que no puede tener continuidad solo entre ellos continuidad esta es la primer prueba que vamos a realizar a este sistema bifásico en caso tal de que uno de los dos cables amarillos tenga continuidad con el cable verde o con masa ya la bobina está aterrizada a tierra y está generando un problema si la dejamos así lo más probable es que la bobina no mande la corriente suficiente para cargar la batería también podemos realizar la misma prueba en la caja de conexión una de las puntas en el cable verde y la otra en un cable amarillo no puede tener continuidad solo puede tener continuidad entre los dos cables amarillos si lo ponemos acá y tocamos el otro cable amarillo ahí tiene que sonar escuchen como suena solo puede tener continuidad recuerden que es entre los dos cables amarillos espero que declaro este punto que la bobina bifásica no puede estar aterrizada a tierra porque ya va a estar en corto y no va a generar la corriente suficiente para cargar la batería entonces pasemos a la otra prueba para la siguiente prueba vamos a colocar el multímetro en la escala de ohmios 200 ohmios y vamos a mirar que nos marca la bobina de luces debe estar en un rango de 1 ohmio a 1.4 ohmios según pues el manual del fabricante de la KT FLEZ 125 EVOLUCION esta prueba la vamos a realizar en los dos cables amarillos para mirar los ohmios de la bobina no puede marcar ohmiaje en el cuerpo de la bobina o en el cable verde que es de masa general no puede marcar nada solo puede marcar los ohmios en los dos cables amarillos es muy importante este punto y ya como lo están apreciando esta bobina no está marcando 1.2 ohmios o sea que esta bobina está pues muy bien también podemos hacer esta misma prueba ya en la caja de conexión acá en este punto es igual solo puede marcar los ohmios entre los dos cables amarillos más no puede marcar nada con un cable amarillo y un cable verde no puede marcar nada miren que la bobina sigue dentro del rango está marcando 1.3, 1.2 ohmios está perfecta esta misma prueba la pueden realizar en cualquier motocicleta que las bobinas sean bifásicas recuerde que una bobina bifásica cada cable genera una onda completa o sea que la corriente es muy eficiente y ya para revisar un sistema monofásico es algo diferente acá en la tarjeta que aparece en este video les dejo pues el video valga la redundancia de como se revisa un sistema monofásico para que miren la diferencia entre los dos sistemas siendo pues el monofásico bueno un sistema bueno pero no tan eficiente como el bifásico y ya las motos de una gama más alta ya traen pues un sistema trifásico que ya es como el sistema pues mucho más óptimo ya para que todas las luces queden con corriente directa y ya la mayoría de motos full ingestion vienes con sistema trifásico porque la corriente es muy buena y cuando ya pasa por el regulador y es rectificada es mucho más estable entonces como estas motos tienen tantos sensores y tiene el computador por así decirlo que se llama la EQ necesita una corriente muy estable por eso es que este sistema es el más óptimo para las motos de gama alta y las motos full ingestion ¡Gracias! 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 ¡Gracias!